¿Quién está aquí? ¿Quién ha venido hoy? ¿Pero cómo se llama el perro? Hunter. ¡Hunter! ¡Ha venido Hunter hoy! Vamos a hacer unas actividades con él. ¿Lo ayudáis? Vale, mirad, vamos a empezar con los números. ¿Vale? A ver, es el uno. Muy bien, Lucas, el uno. ¿Y este cuál es? El dos. El dos. Lo ponemos aquí. ¿Y este cuál es? El tres. Muy bien. Pues mira, ahora se va a levantar Lucas. Ven, Lucas. Y me vas a coger el número uno. Y se lo vas a pegar aquí a Hunter. ¡Muy bien! Ahora va a venir Diego. Ven, Diego. Venga, y me vas a coger el dos. A ver, ¿cuál es el dos? Muy bien, pégalo aquí, pégalo aquí con Hunter. Al revés, mira, así. Así. Muy bien, Diego. Y ahora va a venir Dani. Ven, Dani. ¿Y cuál es ese número que nos falta? El tres. Muy bien. Pues venga, mira, pégalo aquí. A ver. Así, mira, así. ¡Bien! El uno, el dos y el tres. Muy bien, un aplauso. ¡Bravo! Mira, ahora vamos a ver. Vamos a quitar los números. ¿Vale? Y ahora vamos a ver los colores. A ver, ¿qué me dice qué es esto? A ver si sale. No se resiste lo que está aquí dentro. ¿Qué es esto? Una gallina. Una gallina. Oye, ¿qué ponía la gallina? Huevos. Huevos. Muy bien. Venga, pues vemos los colores. Venga, ¿qué color es este? Naranja. Naranja. Muy bien. ¿Y este cuál era? Marrón. Marrón. ¿Y este? Rojo. Rojo. ¿Y este? Gris. Gris. ¿Y este cuál era? Azul. Azul. ¿Y este? Moreta. Morado. ¿Y este cuál es? Arillo. Amarillo. ¿Y este? Negro. Negro. ¿Y este? Blanco. Blanco. ¿Y este cuál es? Caca. Rosa. ¿Y el último? Verde. Verde. ¿Va a venir? Basma. Ven, Basma. Venga. Coge la gallina amarilla. Amarilla. Verde. Muy bien. Vamos a meterla aquí. En las alforjas de Jander. Venga. Muy bien. Va a venir Rubén. Ven, Rubén. Cógeme la gallina roja. Venga. Vamos a meterla aquí. Muy bien. Va a venir Hernán. Ven, Hernán. Ven, Hernán. Coge la gallina verde. Verde. Muy bien. Venga. Aquí en las alforjas de Jander. Muy bien. Venga. Va a venir Laya. Laya. Va a coger la gallina azul. Muy bien. Venga. La tenemos aquí. Muy bien. Venga. 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 ¡Gracias!